hola qué tal cómo estamos que llevo perdido madre mía más que lo de la isla de los por si no había entendido la referencia ellos que son muy frikis bueno ya veis a quien tengo aquí hay mi amiguito lo que pasa es que este lleva el traje de los x force que bueno de punta también formó parte de los x4 y digo me lo voy a poner aquí porque evidentemente para que estoy aquí si ya habéis visto la miniatura popa cero la trailer reacción del trailer 2 a ver si enseñan alguna cosita más de depur y lo vendo depur 3 los dos colegas sonados como le queráis llamar y en fin esperando la película como agua de mayo no sé si estáis viendo la serie de animación de x-men 97 que a mí me está petando la cabeza y muchas cositas más hoy vais a tener dos tres le reacciones como estos los días desapareció es que estoy haciendo cambios también de cositas aquí ya veréis que dentro de poco cambia también esto de aquí detrás estoy haciendo reformas aquí en el refugio porque claro como somos ya tanta gente pues hay que reformar para que te vamos más que por cierto gracias a los más de 3.200 y a los más de 10.000 16.000 es que me trago la lengua y todo 16.000 que habéis visto el vídeo de todo casi de shogun que me habéis dejado con la cabeza loca pero loquísima en fin que no me rollo más como lleva tantos días sin veros pues digo le voy a meter aquí un rollo me pongo los cascos qué paso hemos venido cojo la tablita amigo david que te dedico el vídeo que llevo día sin decirte nada y vamos a darle en 3 2 1 aquí and the world 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 y ya te lo dijimos nadie quiere verte aquí ni en ningún sitio lárgate de una puta vez ponme una copa más y me voy hola amorcito vas a venir conmigo ahora mira nena no me ingresas muy bien venga tengo un pelín de prisa así que levanta el colón anda gatillazo zarpeano es común en los lobeznos de más de 40 no me calientes a no ser que quieras empezar a respirar por la puta frente te aconsejo que te lo pienses esto va a ser tremendísimo estoy a punto de perder todo lo que me importa en la vida me suda la polla eso es lo que dijiste cuando tu mundo se fue al carajo repite eso este lobezno ha defraudado a todo su mundo vaya 2 quieres contarme lo que te reconcome o esperamos al flashback del tercer acto que te den por culo jajajajaja jajajajaja madre mía vaya 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 2 jajajaja ostia no me lo puedo creer yo no se como salvar mundos yo la chifa player pero tu si creeme yo no soy un héroe eras un x-men ostia liffi de rock liffi de la tienda me estoy poniendo cachonda me estoy poniendo cachonda me estoy poniendo cachonda madre mía los chicos son idiotas mirala ostras esto es lo que nos hace falta mirala cabeza de amman una buena escena de acción a cámara lenta ostia rollo nadie sabra si sales viva o no vamos ostia vamos ostia que se van a odiar el pecho siiii de Paul y la ve espéjem Quieres un tirito lo de la coca es lo único que nos tiene prohibido y así digo empolvarse la nariz saben todo el arco tienen una lista y la diosa blanca rayadura de coco y un tiro al blanco hazme un muñeco de nieve quiero pero no puedo ostras la madre que nos trajo se sabe todo fai que dice . . . a destruir el universo Marvel, a Disney y a todo el mundo, ¿eh? Que Feige no lo tiene prohibido, dice el tío. La madre que los marió. En fin, lo que me está gustando de estos trailers, porque seguro que habrá más, es que no están enseñando mucho, ¿eh? No están enseñando mucho. Bueno, ahora hemos visto, parece la cabaiza de Ant-Man cuando se hace gigante, que está decapitado, se abre y dentro parece que está el esqueleto. O sea, me ha quedado pilladísimo, pero pilladísimo. Pero lo bueno es eso, que no están enseñando mucho. No estamos viendo prácticamente nada, ¿eh? Prácticamente nada. Y eso me está gustando. Cachondeíto, tal, pique entre ellos, que son los protagonistas, pero así las sorpresitas nos las van guardando. En fin, 25 de julio, jueves. Jueves. Estrenan las películas los jueves, los martes. Aquí ya da igual cuando se estrenan. Aquí mi amiguico, ¿lo ves? No. Que por cierto, tengo otra cabeza. Esta se le puede quitar. Y se le pone una cabeza. Sin la capucha. A ver. A ver, ¿lo ves? ¿No ven para acá? ¿Veis? Decapitado. Anda, madre mía. En fin, se lo vuelvo a poner. Que si tenéis ganas de ver esta película, comentarios, dad like, suscribiros, que esto es gratis, para más vídeos como este y de otro tipo. Lo que queráis. Y bueno, no vayáis todavía como dice Super Ratón, porque aún hay más. Otra trailer reacción de alguien a lo que apreciamos mucho los del canal, o por lo menos yo, que es M. Night Shyamalan. Nueva película. La trampa. Que ya un poquito el argumento que he leído, sin haber visto el trailer, me llama. Así que voy a hacer una trailer reacción también de esa nueva película que se estrena, si no me equivoco, este verano también. M. Night Shyamalan. La trampa. Así que no os vayáis. En un ratito vuelvo. ¡Hasta luego! No se vayan todavía, aún hay más. M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan.